que tal amigos hoy les traigo un video nuevo espero que les guste les traigo el re quinto de la tragedia de iguala el re quinto esta en el tono de fa mayor yo voy a tocar fa pero lo voy a tocar en el tercer traste se los voy a hacer rapidamente despues lo hago lentamente para que puedan apreciar mejor el re quinto viene siendo asi bueno se lo voy a hacer lentamente no 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 y el re quinto final es lo mismo lo mas que hay es con terminación es es lentamente es lentamente es 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 es